Y qué maravilla tener uno de los mejores socios para esta mesa. Claro, cuando vos te sentás a almorzar una receta de estas, tenés que tener un buen socio, del otro lado tenés que tener una buena comunión. Aparte de que pucherearlo, pucherearlo para mañana, para estar traslado a 10 años de música. Fede Lima, bienvenido. ¡Bravo! Alegría, alegría de tenerte. ¿Cómo estás? 10 años, pero estás hecho bolsa con 10 años. Pasaron volando, por suerte, pasaron volando. Y nos dimos cuenta. Qué lindo, qué lindo. Son 10 años de socio, mucho más de músico, ¿no? No, de músico son un montón, ya son 20 y pico, ponele. Arrancamos, mirá, mirá que te tiro, ya te la advertí. Arrancamos haciéndole el sonido a Fernando Ulivi en el año 90 y poquito, ¿no? 95, ponele, una cosa así. Además, Fernando fue mi profesor de canto. Entonces yo, nada, la primera grabación que hice profesional fue en un disco de él. Y de ahí ya... Buen provecho. Muchas gracias. Qué pinta que tiene, ¿eh? Bueno, que la disfruten. Dale, para ella o las dos con ella, tiene una pacha barba también, ¿eh? ¿Y vos cómo arrancaste estar del otro lado? Y mirá, creo que, no sé, en algún momento empecé a hacer canciones. Yo en realidad... ¿De manera inconsciente? Así como, medio... El plan mío era, yo tenía ganas de tocar la guitarra rítmica, de hacer coros en una banda, pero hacía canciones. Y en un momento de, bueno, hacés las canciones vos, cantalas vos. Armá una banda. Claro, armé una banda, empecé a hacer canciones. Empecé a estudiar a los 18 años un poco de composición con Rubén Oliveira. Y ahí fue el que me dio para adelante, mirá, me gustan tus cosas, me parece que está bueno seguir por acá. Y me dio como los ABC de las canciones, me enseñó, nada, lo primario. Y ahí empecé. ¿Y en tus primeros comienzos tus viejos trabajaban en la radio? Claro, mi familia estaba hecha en una radio, mis padres se conocían en una radio. Mi primer trabajo es una radio, a los 15 años empecé a ser operador. O sea que mucho antes ya tenías el vínculo con lo que era, bueno, el micrófono, el micrófono, una radio, y en fin, y empezar a escuchar música también. Sí, sí, con la música de chiquito. Mi padre es un gran melómano fanático de la música brasileña. ¿Eso era allá en Cerro Largo? Ellos, o sea, yo nací en Cerro Largo. Y después se muraba en Arrocha. Nos muramos a Arrocha al año. Bueno, y ahí es donde tengo conciencia de escuchar música y de estar en una radio. Porque mi padre trabajaba ahí en difusora rochense. Tenía un programa de música brasileña. Y bueno, en mi casa se escuchaba música todo el día. ¿Y en qué formato, en qué formato en esa época estigabas? Vinilo. 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 Vinilo todo el día. ¿Y era la época de los Disman también que venía o eso vino mucho después? No, eso de mucho después. Pues ya, eso ya, más o menos de la época que cuenta. Sí, de Olívio. Final de los 90. Claro, eso era todo vinilo. O sea, cuando yo vine a Montevideo a los 10 años fue cuando recibí mi primer Walkman. Ahí fue cuando salió el Walkman. Es que era un acontecimiento. No, era un acontecimiento. Era la libertad increíble. Tal cual. Sí, claro. Podías escuchar tu música solito ahí. ¿Y tu primer banda fue Luplascano, puede ser? Sí, hay una banda anterior que se llama Vlog. Y de esa banda ya pasamos algunos a Luplascano de derecho. Y ahí hiciste uno de los mejores temas del rock and roll que es Gris. Gris. Soy co-autor de ese tema, pero la verdad que sí, estoy agradecido de haber pasado por esa banda y haber tenido la suerte de cantar este tema. Porque realmente, bueno, pasó un montón de cosas con este tema. Sí. ¿Cómo hicieron este tema? Mirá, este tema el que lo trajo casi todo terminado, Santiago Carámbula, que era uno de los, otro de los compositores de la banda. Y él me mostró la letra, sí, una letra larguísima. Yo lo que hice fue tijeretear la letra, ordené un poco, edité la letra y hice la melodía del estribillo. Esa fue como mi incidencia en la canción. Claro, tenía otra melodía la canción ahí en el estribillo. Un beso, Santi. ¿Eh? Un beso, Santi, un crack. Bueno, buenísimo. Sí, un crack. Y ahí fue, y la canción, nada, era una canción que para nosotros no era como la que más nos gustaba. Nosotras ambiciones musicales eran como más grandes y esta era la pobrecita, la canción que nos quedó medio simple. ¿Y qué porcentaje pasa eso? Es impresionante eso. Es increíble. Yo creo que el 80% de los artistas les pasa que la canción que dejaban, pero después terminaban. Sí, o que suceden cosas como con socio también, señor Capitán, de golpe era una canción que no encajaba con mi huichita. Sí, que no cuajaba y fue la que dio el puntapié a todos. A todos, porque ¿cómo fue eso? Y eso fue como que yo tenía esas canciones que no cuajaban en mi huichita y un día vino un amigo que escucha esa canción y me dice, che, esa canción, ¿qué onda? No, mirá, la llevo a la banda y no pasa nada, no resulta. Y dice, ¿por qué no haces un disco solista? No, no, no. Y así estuvo toda la semana, celo, yo te ayudo. Nicolás Ferbenza se llama, gran manager. ¿Escuchó también con la canción, haciéndola cuando te va a gustar? Yo trabajaba cuando te va a gustar en ese momento y un día estábamos, no sé, creo que era verano, ellos iban a tocar ahí cerca de La Pedrera y estamos en un fogón de noche esperando al otro día que se tocaba. Claro, vamos a cantarla. Vamos a tocarla, la toqué, él le escuchó eso y me dice, dale, yo te ayudo, me gusta eso. Me insistió una semana y bueno, la semana me convenció y empecé a hacer otras canciones y estamos acá, 10 años. De un fogón a la tercienda. De un fogón a la tercienda. Tenía que haber llamado, sí. Contanos cómo va a ser el espectáculo, quiénes te van a estar acompañando. Mirá, es un espectáculo muy lindo, la verdad que por suerte cuando hicimos la lista vimos que todos los discos de la banda estaban bastante bien representados. No había un afán cronológico, tenemos que tener tanto porcentaje de cada disco, pero realmente cuando se armó vimos que estábamos cubriendo bien la trayectoria de la banda. Es un show para arriba, es un cumpleaños, teníamos ganas de hacer algo que la gente disfrutara, que nosotros disfrutáramos y también importó también las cosas que habían conectado con la gente, las canciones que nosotros habíamos visto, que la gente se conectó. Y después teníamos ganas de tener amigos que nos acompañaran en ese cumpleaños. Entonces tenemos ahí una lista muy linda de amigos, Martín Buscaglia, Lucia Ferreira, están los FC, es un dúo de rap ahí muy bueno. Después tenemos a un argentino que es Pío Morobankin, que fue productor de algún disco de socio y ingeniero en algún otro. Estuvo en el primero de estudio y en el último, así que es un personaje ahí importante en la banda. Y después tenemos a Ale de Mono Roots, que Mono Roots es un supergrupo que hay, que el tributo Marley, lo integra a gente de No Te Va a Gustar, Congo, socio, Kimiana Mokili. Y bueno, él va a estar acompañándonos. Mono Roots es parte de la historia del socio porque cuando yo empecé el proyecto yo era sonidista de esa banda. Como era sonidista de Olivia y también era sonidista de Mono Roots y bueno, todo se dio. Y a ver, si tú dices que elegir tu lugar en la música, porque tenés varios, tenés como compositor, tenés como músico, tenés como intérprete, como sonidista, pero también tenés como productor musical. O sea, produjiste un disco a No Te Va a Gustar, ¿no? Y eso fue como un gran mojón en tu carrera, ¿no? Sí, sí, eso fue muy importante. De hecho, el productor ahora medio que lo tengo frisado. Sí, mira. Como que lo apagué un poco. Sí, sí, me aburrí un poco de eso. En realidad me pasó que tenía ganas como de producirme a mí mismo, que era algo que nunca hice. Y en estas, hace poquito sacamos unos temas nuevos. Esa fue mi primera experiencia en producirme a mí mismo. Me gustó mucho. Y ya el año pasado había hecho... Está buena esa bútica, ¿no? Sí. Porque muchas veces, digamos, o... O sea, que le hincás el diente a cuando producís para otro, cuando producís para vos, le hincás más todavía. Fue diferente. Es más meticuloso. Digamos que el año pasado hice muchos discos. Estuve en un disco de La Tabaré, el último de La Tabaré, un disco de Santeles Amis. Estuve también en el disco de Jorge Nasser. Bueno, venía como haciendo muchos discos de otros artistas y realmente le daba poca bola a lo mío. ¿Qué es lo que pasa cuando te hacen ese rol? Claro, es un trabajo bastante... O sea, lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, lo que decidí fue decir, bueno, paremos esto, démosle bola a la banda. Y bueno, y también era como, bueno, estaban los 10 años de eso. Sí, fue como un momento que era, bueno, esto está bueno, es ahora. Volvamos al festejo. A este festejo de los 10 años decías, va a ser una celebración, pum, para arriba. Van a haber invitados. ¿Cuál va a ser como el tono? El tono es festivo. También hicimos un montón de cosas que no habíamos hecho antes. Por ejemplo, hicimos merchandising de la banda. Vamos a editar... El año pasado editamos un disco en vivo, que es como una especie de un unplug noventero así del TV, con un cuarteto de cuerdas, o sea, como unos arreglos medio sonidos sinfónicos de la banda. Vamos a editar en vinilo eso. Y este sábado va a estar eso a la venta ahí en la trastienda también. Se llama Socio de Cámara. Va a haber, nada, todos los discos de la banda también. La gente lo puede encontrar ahí. Me parece que es, o sea, nada, eso, vamos a estar rodeados de nuestros amigos realmente. Algunos otros productores también que estuvieron, que pasaron por la discografía de Socio, también van a estar ahí acompañándonos. Y nada, va a ser un show que me parece como bastante intenso. Ayer el ensayo lo pasamos de largo y terminé sudando. O sea, nunca me había pasado, me ha empapado así, porque realmente demanda de mucho. No es un show largo tampoco, pero muy intenso. ¿Cuántas canciones? Son como 21 canciones. Uy, no, 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 si no va a lo largo. Y enganchados. Tenemos como un montón de citas a canciones, ¿no? De, no sé, Chris Isaac, Moloco, no sé, como que se enganchan con las canciones como pequeños covers, digamos. Qué bueno. Una voz que es interesante. ¿Cuál fue tu cantante el que te marcó para vos decidirte a cantar? ¿El músico que me hizo? Son muchos, yo creo. El que escuchabas de niño, que tus padres te ponían en la radio. Esos vinilos. Yo creo que me recuerdo de uno que vos me contaste, que fue Nino Bravo. Nino Bravo, bueno, ahí va, muchos de esos cantantes. Cuando yo iba a Melo, soy ahí de Cerro Largo, mi abuela era fanática de Roberto Carlos, Nino Bravo, Azna Burk, Julio Iglesias. Todos esos cruners, digamos. Y yo escuchaba mucho de eso con ella. Y mucho de eso está en mi manera de cantar. O sea, realmente me marcó. Son esos cantantes, ¿no? O sea, como mucha melodía. No tanto bandas de rock, sino como que eso. Claro, sí, sí, otra generación. Sí, Melódica Internacional, de una. Así, este. ¿Y más de adolescente? No, ya más de adolescente fue otra cosa, ¿no? El rock ahí a los 18 años apareció. La música que yo escuchaba más de chicos era hip hop, que fue lo que encontré en Roche así, que dije, esta es mi música y esto es de mis padres. Alternativo. Claro. Y después ya a los 18 años por ahí empecé a escuchar Change Addiction, Guns N' Roses, Nirvana, Fain O'More. Claro. Así que bueno, pero esos cantantes que decías vos, me parece que realmente me marcaron. O sea, pensé que son como polos opuestos, la niñez y la adolescencia, ¿no? Musicalmente. Pero es un tipo muy querido y muy respetado por todo el ambiente musical. Entonces me imagino que es un cumpleaños al que todo el mundo quiere ir también. Bueno, muchas gracias. Me parece que los músicos, le has hecho mucho bien también a la música. A todos. Por suerte tengo como mucha vinculación con diferentes géneros también, ¿no? O sea, tengo amigos de metaleros hasta de la murga. O sea, como que realmente he tratado de entregarme en un montón de estilos porque realmente me interesan todos los estilos. La música para mí es algo diario. Cotidiano, sí, sí. Cotidiano, claro. Y nada, y me gusta un montón de música. Entonces, bueno, tengo la suerte de... ¿Tiene música de música? O sea, me gusta más tu estilo, pero todo es... Sí, sí, sí. Realmente para mí es algo importantísimo. Y me gusta como, no sé, disfruto de un montón de música. Ahora, hablando de música y de espectáculo, ¿faltan como lugares así para que se pueda tocar la música uruguaya? Yo creo que faltan, sí. O sea, como que hay de repente un montón de lugares chiquitos, por ejemplo, pero lugares como la Trastienda, que es un lugar ideado y pensado para tocar. Sí, como intermedio entre los gigantes. Exacto, ahí va. Falta algo como intermedio. No sé, que vos puedas llevar, no sé, 200, 300 personas con él. Quizás hay de 100 y ya saltás ahí a 500. O sea, como que en el medio hay muy poco. ¿Y por qué decís que falta? Porque bandas sobran. Bandas sobran, música. En Uruguay es impresionante. Y ganas también. La producción que hay de discos se ve en cada presentación de graffiti, se ve la cantidad de discos que salen. Realmente es como... Yo creo que Uruguay es caro, entonces hacer todo ese tipo, generar ese tipo de lugares que llevan un montón de infraestructura, como aislación, participación de sonido, todo eso. Esa mucha inversión. Claro, se necesita una inversión grande y me parece que eso es caro acá. Entonces, me parece que por ahí se complica. Fede, ¿cómo fue? Vos recién estabas arrancando con Socio y recibiste la llamada de Jaime Ross para que fueras a cantar un tema de él al show, otra vez rock and roll, que hizo en el Teatro de Verano. Y fue con un montón de invitados. ¿Cómo fue ese momento para vos? Ese momento para mí fue el momento más importante de mi carrera musical, realmente. Sí, sí, fue como... Me sentí como que era... Como recibirme de Uruguayo, ¿viste? Como una cosa más uruguayo que esto no hay. Y realmente fue muy extraño porque yo quería cantar esa canción que él eligió. El tema de los presores, ¿no? Él nos eligió, sí, o sea, las canciones. Temor. Fue como onda, yo quiero cantar esa y él dijo, vos vas a cantar esta. Y realmente estaba a hacer una noche de mucho nervio. O sea, todos los que estábamos ahí parecíamos como que íbamos a dar un examen. Creo que hasta fuiste el primer invitado en cantar. Creo que fuiste uno de los primeros. Fuiste uno de los primeros. Y me acuerdo como en el ensayo, así que tuvimos un ensayo cada uno con él solo y después con la banda. Ya en el ensayo con él me dice, vamos a hacer una versión diferente de la disco. O sea, media canción la vamos a cantar vos y yo solos con la guitarra. Y me dice, y yo me voy a mover. O sea, no es que voy a ir derechito con la guitarra, o sea, tenemos que cuerpearlo entre los dos. O sea, eso fue tipo una parada. Unos nervios impresionantes. Y me acuerdo que salí a cantar y me acuerdo que hice dos frases y todo se oscureció y no vi más nada y quedé como en automático, viste, así, por suerte, sin pensar. Y fue como mandé, 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 mandé. Y cuando terminó fue como, va. Pero impresionante, o sea, todos estábamos juntos ahí tipo pollitos, tipo acompañándonos. Yo me acuerdo, me acuerdo de Cristian Cari cuando sube a cantar, que hizo una versión de este laberinto impresionante. El loco era el más tranquilo de todos, ¿no? Estaba como así, Cristian. Para mí que es Cristian ese día. Cuando vuelve de cantar, estaba totalmente pasado de esa relación. Todo eso le bajó ahí. Realmente, claro, y fue como una, estaba tipo, así. Y yo, pero, ventilado. Impresionante, fue una noche increíble. Después tuvimos, no sé, la aventura de tirarnos a cantar Amor Profundo de vivo porque no estaba en el plan. Nos subimos a la tarima del coro. Y al final cantaron un tema. Y nos pasaban los arreglos de así, de costado, medio así, así. Nos levantamos y cantábamos. Y al final eso lo hicimos de gato, así quedó en el DVD. O sea, cantamos bien, por suerte. Y terminaron cantando todos juntos a nombre de bienes de Mateo, ¿no? También, eso fue un hito, así también. Esa noche fue impresionante. Qué divino. Qué tremendo. Bueno, vamos a hacer una pausa y después, obviamente, yo vi una guitarra por ahí. Vamos a que nos cuentes algo de lo que va a estar ocurriendo. Pero actualizamos, actualizamos la... Sí, tenemos que actualizar la información que les decíamos más temprano. Por suerte, los nueve operarios que se cayeron...